Otra edición más de Manos a la Hoya, Bruja. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Muy bien. Bien. Estás más flaquito. Me parece que con este delantal de plástico está bajando la panza. Bien. 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 Se viene la temporada. Está bajando la panza. Está bajando la panza, Daníton. Llega a la rodilla. ¿Cómo anda, Daníton, usted? ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Bien. Gracias. Espectacular. Está hecho un ninja acá el amigo Esteban. Preparado para cocinar. Con esa bandana que tiene en la cabeza. El ataque ninja de los pitufos. Sebastián, ¿todo bien? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos a hacer una receta que la inventamos nosotros. Unos buñuelos de lengua, de lengua de ternera, villeroy. Villeroy es la técnica esta que se hace, que en realidad se hace con costillitas de cordero. Las costillitas de cordero se sellan de un lado, después se pasan por una mez, pero la vamos a hacer con lengua en esta oportunidad. Porque cordero... Hasta el día menos pensado, es difícil. Lengua. Vamos a empezar con la lengua que es lo que más tiempo nos va a llevar. ¿Qué vamos a hacer con lengua? La cocción. El tema de la cocción de la lengua. ¿Cuánto tiempo cocinamos la lengua? Una hora y media, dos horas, o no menos hasta que usted la toque y esté tiernita. O sea, hay que hervirla. Hay que hervirla bastante, hasta que usted la va tocando, que no se pase la lengua, porque la lengua... Ah, está bien. ...se me cayó mal la lengua, porque estaba recontra, recocida. Y le hago una consulta, hay que agregarle algo, sal, pimienta, algún... Vamos a ponerle, muy bien, vamos a ponerle sal. ¿Sal? Al agua, vamos a ponerle... Porque a veces yo he comido lengua, pero no tenía gusto, porque a veces la cocina decía nada. Vamos a ponerle sal, un poquito de sal. Vamos a ponerle, siempre partiendo agua, de agua tibia para que largue las impurezas. Cebolla, la cebolla puede ser con piel... O sin piel. O sin piel, da igual porque no pasa nada para esto, es un caldo de cocción. ¿Zanahoria? Está bien. Le podríamos poner también puerro, apio... Ah, eso le iba a preguntar. Hay algunos que le ponen un buque garni. Buque garni, bruja, ahora va a tener que explicar lo que es un buque garni. Un buque garni se hace con la parte blanca del apio y se le meten todas las hierbas, puede ser... Laurel, ya espero que está... Laurel, orégano, perejil, ajito, un diente de ajo. Lo envolvemos bien con toda esa... Hacer un paquete, se hace un paquetito. Exactamente, con el puerro. Y eso se deja un hilito para colgarlo dentro de la olla y después retirarlo. Está bien. Con eso saborizamos todo el caldo. Perfecto. Ahí vi que Sebastián le puso laurel. Una hojita de laurel. Recuerda no pasarse con el laurel porque con una hojita de laurel sirve para 10 litros de agua. Ajá. Es fácil. Si no, no se puso a laurel de la lengua. Una hora y media de cocción. Una horita y media de cocción hasta que usted pegue la puntita y está dura. No, está blandita, blandita. Sí, la puntita, ahí está. Es el punto indicativo. ¿Cómo se pela la lengua? Hay que pelarla la lengua. Ah, también. El cuero sí hay que pelarlo. En caliente. ¿Por qué en caliente siempre cuando usted la saca y se va a quemar un poquito los vidrios lo pela en caliente? Porque si no le va a costar mucho pelar la lengua si se enfría. Le va a costar mucho. Si usted por ahí en esos apuros sacó la lengua y se olvidó de pelarla, ¿qué hace? Y no puede despegarla. Un secretito, que me ha pasado a mí muchas veces, con el pela papa, le sacas justo, le puedes pelar la lengua con el pela papa, sale junto. Espectacular. Esto lo dejamos acá. Obviamente no vamos a estar una y media cuidando esto. Yo ya tengo una lengua acá cosida, un pedacito de lengua porque no vamos a... Ya tengo otro paso. ¿Pero que sea chica así como está esa la lengua o va a ser más chica? No, este es un pedazo de lengua. Ah, está bien. Esa es la mitad de la lengua. Está bien. Está áspera, astringente, como le gusta a este... A ver. Ahí está, cocida y ya está pelada. Ya está pelada. Landita, mirá, si se da cuenta que uno toca y está landita. Lo que vamos a hacer es cortarla, la lengua ya cocida, y vamos a cortar en cubos. En cubos la lengua. Es espectacular. Lengua en cubos. ¿Qué hacemos con la lengua en cubos? La perejita vamos a usar después. Después vamos a hacer una salsa blanca. Ya hemos hecho salsa blanca. Así que ya lo hemos explicado en la temporada pasada también. Ya hemos hecho salsa blanca. Hay fantasma acá. Hay fantasma, Ana. Un poquito de queso parmesano en salsa blanca. Y lo que hacemos es esto, mire. ¿Bruja un platito tiene por ahí también? Tenemos un platito. Para mostrar este paso que es fundamental acá. Espectacular. Miren lo que voy a hacer ahora. La técnica Villaroy. La pasamos por salsa blanca que tiene que estar tibia. La salsa blanca no tiene que ser ni livianita ni espesa porque no se va a pegar a la lengua. Miren cómo lo pasamos. Ajá. ¿El pan rallado, bruja? Este tenía por ahí. Pan rallado. Este es lo mejor de todas las cosas. Pan rallado. Y ponemos. Lo empanamos. Lo apanamos. Mire cómo está. Lo apanamos. Sí, bien dicho. Espectacular. Ahí. ¿Bruja? Vamos a hacer algunos más. Lo tiramos ahí. Ahí. Muy bien. Espectacular. Y así vamos, ¿eh? Vamos a tirar todo, bruja. Si no, esto va a quedar acá. Vamos a tirar todo así de una. Mezclamos, mezclamos. Acuérdense, buñuelos, villeroy de lengua. Espectacular. No pase de cohesión a lengua porque después queda pesado. ¿Tiene alguna anécdota de haber realizado esto en sus viajes por Europa? En realidad esta es una receta que inventamos acá. Ajá. Más le entra, Leu. Está bien. Pero no, recetas de lengua en otros países no he hecho, ¿eh? Y le consulto, ¿la técnica villeroy se aplica solamente para la lengua, no? No, en realidad es la receta que se usa para el cordero. Ah, está bien. Para el cordero, para las costillitas del cordero. Pero acá aprovechamos esa técnica. Por eso es importante uno cuando yo siempre cuento, cuento siempre, mire, Luja, me tiene acá que se... me va a caer. Cuento siempre lo que es estudiar y aprender las técnicas. Con estas técnicas cocinamos sin cocinar, como digo siempre, cocinamos sin cocinar. Ahora, deducimos que esto va a quedar muy bueno porque aplicamos la técnica para hacer estos buñuelos de lengua. Y la lengua es fácil de conseguir, se consigue en todos lados, no hay drama. Bueno, esto ya sabe cómo hacerlo, la bruja va a seguir haciéndolo. Esto es fundamental, el paso clave acá, si no, esto no va a salir. Lo tiene que llevar a la ladera y que tome frío, porque va a tomar cuerpo, se va a poner más durito una hora, ¿eh? Una horita, por lo menos que tome frío. O lo pone en el freezer, si lo quiere apurar, si está apurado, lo pone 15 minutos en el freezer y va a tomar cuerpo. ¿Y con algún otro corte de carne, por ejemplo? Se puede hacer un... con lomo se podría hacer también, pero siempre previamente sellado, porque si no, no se va a cocinar con nosotros. Tiene razón, claro. Nosotros lo tenemos que desfreír, previamente sellado. ¿Cómo hace? ¿Qué hace, Luja, por ahí abajo? Estoy adelantando unos pasitos. ¿Usted sigue con esto, Luja? Yo voy a ir con la calabaza, lo vamos a acompañar con una guarnición de calabaza. La calabaza va a ser así, vamos a cortar unos cubos de calabaza, esto no lo voy a usar, Luja, y vamos a hacer así, láminas, con calabaza, con puré, si es verano, alguna ensaladita, a usted que le gusta la rúcula, una ensaladita de rúcula, y vamos a hacer cuñas, bastones, y vamos a hacer esto, mire, para darle un poco más de sabor, porque la calabaza, así, sería hervida o sería un poco aburrida. Si, Bruja, me traigo un poquito de aceite, ¿ves cómo lo tengo echando hostias a la bruja? Sí, no lo deja tranquilo. Es una luz la bruja, ¿cómo va mejorando cuando va a pasar, es como los vinos la bruja? Mirá, ¿se pone más canchero con los daños? Lo tiramos ahí. ¿Qué está haciendo? Está sellando la calabaza. La estoy sellando, vamos a dejarla ahí un poquito, después le vamos a tirar vino blanco, salteamos un poquito, le vamos a tirar sal y un poquito de azúcar para que caramelice. En ese punto vamos a ir con la sartén, como hacemos siempre, al horno, que cocine despacito. Ahí vamos a cambiar, vamos a llegar a la calabaza, de ser algo, un producto que no tiene tanto sabor, que la gente dice con calabaza, lo vamos a llevar un poquito más de arriba, con un simple paso de saltearla nada más. Le podría poner cebollita, un morrón, si quiere más allá, pero como va a ser una receta que lo interesante es la lengua, vamos a hacerla así tranquila, porque sin cebolla, sin morrón, sin nada. Bárbaro. ¿Cómo va eso? No tiene que aplastarlo, es solamente así, mire. Porque no es una milanesa, es un buñuelo, entonces lo que tiene que hacer, está bueno que se equivoque porque la gente en su casa también hubiera hecho algo. Claro. Bárbaro. Miren como yo, una lluvia, así, y ahí está. Perfecto. Ahí está porque tiene que quedar un poco la salsa blanca ahí. Y una hora a la heladera. Y una hora a la heladera. Así que bruja, vamos a hacer una cosa, vamos a traer el aceite que usted tiene caliente de aquel lado, vamos a traerlo para acá y vamos a mostrar el siguiente paso. Bárbaro. Esto lo reservamos para marcar. Miren, este por acá tiene, este es otro plan, es una ciudad esto de acá abajo. El enano se marchó. ¿Quién va a limpiar ahí debajo? Es un mundo paralelo ahí abajo. Es un mundo aparte, es otra dimensión. No se me agache así, bruja, porque... No responde de mí. No responde de quién. Sebastián, ¿quiere que le diga los ingredientes? Repasemos. Estamos haciendo boñuelos de lengua viceroy. Se necesita una lengua, una cebolla, una zanahoria. Para la salsa blanca se necesitan leche, 500 centímetros cúbicos, harina 80 gramos, 80 gramos de manteca también, sal, pimienta y nuez moscada. Queso rallado, 200 gramos. Ajo, un diente. Se necesita también pan rallado, la cantidad necesaria. Dos huevos, perejil, pimentón, una cucharadita. Y un zapallo anco. Exacto. ¿Zapallo anco o calabaza? Zapallo anco porque es el que... Lo podemos cortar. Está el cabuté, usted que es maestro agrónomo. El zapallero. Sí, no, pero en este momento no tengo tarea de zapallo, no hice. No tiene idea. No tiene idea. Todo ese día clase... Segunda o trimestre clase de zapallo, tiene un zapallo. Clase de zapallo, no, hay muchas variedades de zapallo. El huevo, él anda allá en su mundo. Venga a esta dimensión. Tráigame huevo. El huevo. Y los buñuelos esos que teníamos en frío. El huevo. Mira, acá ya tenemos la calabecita que ya la vamos a saltar un poquito ahí, que no se nos quemen. Este huevo. Ese huevo. Acá tengo huevo batido con un poquito de perejil, un poquito de sal. Eso. Acá tenemos la lengua allá fría. Miren cómo está. Que yo lo hago así y está un espectáculo. Ah, bruja, espectacular esto. Claro, ¿verdad? ¿Lo hizo usted? Claro, no se desarma, quedó bien armadito. No se desarma, quedó ahí todo el parnallado. No me guarde parnallado porque vuelve a pasar por parnallado. ¿Cuál es el rayado? ¿Qué está? ¿Esto es como hacer, como es de pilates? Ah, ja, ja, ja. ¿Sabís cómo salimos de acá, no? Bueno, bruja. ¿Qué? Lo estiró las patas. Bueno, esto vamos a sacarlo con esto. Necesitas necesitar. Ahora, siempre que hacemos una fritura en casa, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta cuando sacamos un poco de papel para que escurra el aceite, porque si no vamos a ir al plato con toda la gente... Claro, que escurra el excedente de aceite, sí. Ahí estamos. Y vamos a tirar un testigo a ver si esto está, no se nos pase, porque si está muy fuerte, se va a quemar, va a quedar frío adentro. Ahí está, está, mira. Vamos a bajarlo un poquito y vamos a esperar que baje un poquito la temperatura. Ahí está. ¿Qué le tiró, perejil? Un perejil, se llama un testigo, tirarle, a ver cómo está el... Porque prefiero perder una hojita de perejil y no un buñuelo. Ajá. Si está frío, se chupa toda la leche, ya no me sirve. Si está muy caliente, se quema por fuera, queda frío por dentro. No está crudo porque ya está cocido. Bruja. Pero lo ideal es que esté calentito. Sebastián, los invito a realizar una pausa y ya estamos realizando la segunda parte de manos a la olla con estos buñuelos de lengua viceroy que estamos preparando hoy. Buenísimo. 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 Una pausa. Seguimos en manos a la olla con Sebastián. Esteban, que estamos preparando ahí buñuelos de lengua viceroy, ya casi en la parte final, Sebastián, ¿es así? Espectacular. Ahí estamos, mirá. Vamos a seguir con la calabaza. Vamos a tirarle un poquito de azúcar. Bien. Después le vamos a poner un poquito de sal y le vamos a llevar al horno, un poquito de vino blanco. Y esto siempre llevar un poquito más allá a la calabaza. Para que no sea una guarnición, como dijimos, aburrida. Ahí ya le agregué la sal. Ahí está. Y esto, bruja, así, lo va a llevar al horno, ¿eh? Lo llevo al horno. Nosotros, como venimos haciendo la tarea, ya tenemos ese pasito adelantado. Ahora vamos a volver a pasar los buñuelos por huevo y pan rallado. Vamos a pasarlo así. Y siempre con un tenedor, porque si no quedamos con las manos todas. Ahora está como apanando como si fuese una milanesa. Claro, ahora estamos haciendo lo que se llama lingüilesa. La preparación de huevo y condimentos, ¿cómo es? El gris tiene huevo, tiene perejil, un poquito de oregano, como si fuera una milanesa exactamente. Le voy a poner ajo, yo no le pongo este ajo porque capaz que lo pongo así, pero mirá. ¿Y otra vez? Y otra vez. ¿Por pan rallado? ¿Qué pasa? Si yo lo tiro directamente así, como esto tiene salsa blanca, lo que va a pasar es que la salsa blanca se va a dispersar. Se desarma, digamos. Se desarma y no nos va a quedar la costra que estamos buscando. Por eso es importante que se pase bien, que se embeba bien en el huevo y lo pasamos por acá. No vamos a hacer todo, vamos a hacer algunos para que formen una porción. Mirá, la próxima, por ahí ponemos un poquito más de huevo. No me pijotee al huevo, bruja. También que sean de chacra y sean un poquito más caros. Yo le puse dos nada más, no pensé que íbamos a hacer tanta cantidad. No importa si con esto comemos todo. Todo. Mirá. Ahí estamos, apanamos. Si usted quiere ser más perfecto y llevarlo y lo puede guardar otra vez en frío en la cámara, un ratito más, que tome frío. Pero ya con esto, con la temperatura de frío que tiene, está bien. Ahora sí, si quiere, lo puedo aplastar un poquito porque ya... El formato así, el formato en cubo, ¿forma parte de la técnica o se puede hacer en lonjitas, por ejemplo, la lengua? Puede ser en lonjitas, que no sea tan grande. Yo, por lo general, porque como es carne, me gusta que se sienta cuando uno come. Pero en lonjitas puede ser, pero no muy finita. No, de un centímetro, por ejemplo. Exactamente, esa es nada. Pero no muy gruesa, porque si es grueso... Usted dice unos bastoncitos. También. Lo que pasa es que si es muy gruesa, lo que tiene es que se va a freír y en el medio va a quedar frío. Está bien. Entonces ahí sería, este, ya más que esto es grande. Ahí estamos justo. Vamos a ver. Dentro de lo permitido. Ahí está. Es espectacular. Perfecto. Entonces, a freír... No se toca el aceite. Estos cubos de lengua. Lengua y dedos. Los buñuelos de lengua, viceroy. ¿Quieres ir pasando algunos más, vos? Vamos pasando unos más. Ahí estamos. ¿Me pasaste un trapito, bruja? Hay que, es como yo digo siempre, las frituras... Un trapito. No, que no estén una al lado de la otra porque no se van a dorar, no se van a hacer. Porque eso que es algo que usted ve que burbujea es oxígeno. Si el oxígeno no circula, no genera vapor y no se doran las cosas. ¿Ves que cuando uno tira un montón de papas fritas y no se hacen más? Porque el aire no circula y se genera vapor y vapor y no se dora. Bueno, permítame mandarle saludos a los amigos que están con nosotros durante el transcurso del programa, que son Bicicleterías Blanes. Sabemos que Esteban se viene en bicicleta y, bueno, tiene ahí la atención permanente con la gente de Bicicleterías Blanes. Saludo para ellos, lo mismo que este té brioche. Es ahí donde pasa Marcelo siempre a buscar las facturas a la mañana tempranito para desayunar antes de realizar su ardua tarea durante el transcurso del día. Saludo para ellos. Bienvenidos. Ya estamos casi en la etapa final. Ya estamos casi culminando. Miren cómo va dorando esto. ¿Cómo van las calabazas? ¿Cómo va el...? La calabaza ya está en su punto, ya la tenemos lista. Vamos a hacer acá una toma. El zapallo anco también. A ver si se puede esto, miren acá. Miren cómo va dorando ahí. Ahí está. Lo dejamos un ratito. Porque si yo me apuro, como las tortas fritas, quedan crudas en el medio. O sea, esto va a estar frío. Ya está cocido. Pero no hay que apurarlo. Ya lleve ahí. La fritura, ¿qué dices? Que son pesadas, que hacen mal. Hay que saberlas hacer también. Porque si uno... Esta fritura yo no la paso de temperatura, me dura una o dos frituras más. Pero si yo la quemo y la paso de temperatura, no va a servir más y me va a caer mal y ya no me va a servir. Incluso se modifica el sabor también. Sí, queda el gusto ranza, ese gusto a pescado que tiene cuando se descompone el aceite horrible. Ya estaríamos casi terminando, Bruja. Así que vamos a empezar a sacar un plato y vamos a terminar estos buñuelos de lenguaje. Vamos desocupando la mesada, entonces. Un plato bien criollo. Una buena técnica, ¿eh? Acuérdese que la pueden emplear también para verduras. Puede ser alguna verdura. Si tiene mucha gente que hoy en día es vegetariana, puede hacerla con verduras tranquilamente. Verduras. Le recordamos al público que puede visitar las páginas. Manos a la Hoya sale a través de YouTube también, como así también por Facebook. Así que si tienen alguna duda pueden visitar y ver los programas para corroborar las técnicas, para corroborar también los ingredientes que lleva cada preparación que hacemos aquí en Manos a la Hoya. Un poquito más de vino blanco. Ahí está. Un poquito de vino blanco. Acá. Esto no está en la receta. No está en la receta, pero le vamos a poner un poquito de manteca para que agarre brillo. ¿Verdad? Esto se me ocurrió ahora un poquito de brillo a las calabazas. Que no se pasen de cocción porque va a quedar puré. No va a tenerse grasa. No, nosotros queremos calabazas asadas. Ahí está. Vamos a tirar así. Es la hora de emplatar. Un plato fácil, rápido, sencillo. Vamos a ponerlo todo. Y si, ya que estamos, somos varios acá, ¿eh? Ahí está brujando. No quiero poner una sal. Bárbaro. Bueno, vamos a sacar ya los buñuelitos. Ya tienen un color lindo. Ya están calentitos por dentro. Vamos primero. ¿A qué escurren? Un poquito. A papel. ¿Qué es mejor? Esta es una cuchara que tiene agujeritos. Entonces está llorando. ¿Qué es mejor, el papel o un escurridor? De esas tipos de rejillas que vienen. Cualquier cosa que absorba el aceite va a ser bueno. Porque yo lo tiro directamente acá y el aceite ese va a quedar acá. Claro, se queda en el plato, sí. Y no va a quedar bueno a la vista. Yo cuando uno come una patofita está espasada de aceite que dice... Algodón, no sabría decirte si algodón porque podría llenarnos de pelusa la comida, el algodón. Fito. ¿Tiene algodón? Que el algodón no esté rojo. No, no, no. Ese no me gustó, ¿eh? Ya estamos casi... Mirá lo que es este. Ya estamos empezando. Mirá el olor. Escucha, mirá. Ya estamos llegando. ¿Está crocante o no está crocante? Sí, 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 está crocante. Si ustedes lo pudieran... Se escucha que está crocante, ¿eh? Sí, 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 sí. Están emplatando pero no veo nada para... La verdad que... Para brindar, ¿eh? ¿Con qué van a brindar ahora? Que le gustan. Hace, ¿no? Hace croque. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Este es el punto, ¿quién está ahí? Sí, ahí está. Está bueno. Vamos a hacer una cosa, cuchillo, busca acá. Un cuchillo acá. Eso. Vamos a mostrar porque si aquí adentro, ¿cómo será? Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch ¡Está tuto, eh! ¡Se ponen colorados! ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos! ¡Estamos, Dios mío! ¡Son de terror! Desgustando puñuelos de lengua Villarón Preparados por Sebastián aquí en manos a la olla ¡Ay, yo estaba preparado y yo estaba lleno en el mío! ¡Está terrible! ¡Háganlo en su casa! ¡Están muy ricos! Tienen gusto a fuego, pero están buenísimos ¡Háganlo en su casa, pero no se queme! ¡Listo a ti! ¡Listo a ti! ¡Salud! ¡Muy bueno su bonuelo! ¡Salud para todos! ¡Vamos a atendernos rápido porque me quiero comer esto! Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Como siempre digo, háganlo en su casa porque esta es una receta barata y ricota rebuena. ¡Así, corta! ¡Corta la bocha! Bueno, muchísimas gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Muchachos, vengan a probar esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.